En medio de la pandemia y la inseguridad que vive Salamanca, los ciudadanos deben seguir trabajando. Martín es un hombre de 42 años de edad que no ha dejado de laborar. Él es el sustento de su hogar, en donde vive con su madre. Todos los días inicia su jornada desde las 8 de la mañana, se dedica a llevar garrafones de agua. Martín reveló que ha sido un año difícil, pues ha sentido en carne propia la inseguridad, ya que le robaron el triciclo con todo su producto, y a su vez, las bajas ventas por la pandemia. Pues también la inseguridad, la inseguridad es lo que necesitamos aquí en Salamanca. Antes no habíamos vivido esto, entonces necesitamos retomar que haya más vigilancia, necesitamos más seguridad. Complicado porque por lo mismo que si tú te cuidas, se cuida el joven, nos cuidamos todos. Esa es la forma primero de salir adelante. Bajaron hasta un 50%. Martín reveló que debe estar bajo tratamiento, pues tiene principios de esquizofrenia, aunque ha sido complicado recibir su medicamento. No hay ahorita, sí. No hay servicio. Entonces yo necesito servicio por mi enfermedad que tengo. Martín es conocido entre las calles del centro, va y reparte garrafones a cada comercio de la zona. Indicó que también ha sido víctima de señalamientos y burlas por su discapacidad. Mi trabajo es de ocho de la mañana a seis de la tarde. A las seis yo dejo de laborar por lo mismo, porque ya después de las seis la inseguridad se pone difícil. Suena con discapacidad, pero gracias a Dios trabajo. Con imágenes de José García, Eréndira González Reportera, Meganoticias.